Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, en vivo y en directo desde la Plaza San Martín, desde el corazón de la ciudad de Salto, que es esta Plaza San Martín, como siempre, con todos los niños que están saliendo de las escuelas en este momento, y con el bellísimo olor, el exquisito olor a tilo que nos invade totalmente, ¿no? De los tilos que hay en esta plaza. Estamos preparándonos, el olor a tilo también nos trae la cercanía ya de la Navidad, porque entre noviembre y diciembre está esta floración de tilo que nos recuerda que ya estamos muy cerca, muy cerca de celebrar la Navidad. Y para ese acercamiento de la Navidad nos propone la Iglesia un tiempo de preparación. Este tiempo de preparación se llama Adviento, que ya hemos venido hablando, ¿no? La palabra Adviento viene del latín, que quiere decir esperar al que va a venir, el advenedizo, el que está llegando. Esa es la palabra Adviento. Y nos preparamos en estas cuatro semanas, estamos transcurriendo la segunda semana del Adviento, ¿no? De las cuatro que son, estamos ya casi terminando la segunda semana. Este domingo que viene, el domingo próximo, vamos a celebrar, el domingo 12, vamos a celebrar el tercer domingo del tiempo del Adviento, ¿no? Cerquita ya de la Navidad. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es que nosotros nos preparemos espiritualmente, ¿no? Para celebrar la llegada del niño, para que centremos nosotros la imagen del niño María y José. Que centremos la imagen del pesebre en nuestro corazón y en nuestra vida. Que es el niño el que viene. Es que nosotros en la Navidad celebramos, hay fiesta porque viene Jesús. La fiesta es, el encuentro en familia es porque viene el Señor a nosotros. Viene el Señor a nosotros. Es un tiempo para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Es un tiempo para crecer, para crecer. Es un tiempo para reafirmar nuestra vida sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura, sobre la palabra de Dios. Y en este Adviento observamos, miramos, contemplamos a la Madre de Dios, a la Virgen Santísima. Ella es la mujer, que dice la Biblia, la mujer que le dijo sí al Señor, al saludo del ángel, para recibir en su seno la encarnación del Hijo de Dios. Ella fue la portadora, la mediadora para traernos al Señor. Por eso, junto a la Virgen y la palabra de Dios, nos preparamos para recibirlo al Señor. María, junto con José, que en aquel pesebre de Belén nos trae al niño, nos trae a la luz del mundo. Decía que era para fortalecer nuestra vida de fe, para que nosotros nos apoyemos y crezcamos sobre la palabra, que es la roca firme. Es decir, decir sobre la palabra es decir sobre Jesucristo. Jesucristo el Señor, que es la roca firme. Miren lo que quería compartir hoy con ustedes, lo que es la necesidad de practicar la palabra, y que es una propuesta de este tiempo del Adviento. Jesús le está hablando y le dice, lo que ustedes me dicen se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza sobre la casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida sobre roca. La casa, es decir, los cimientos estaban buenos, vinieron torneos. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Quiere decir que cuando nosotros tenemos nuestra vida basada en Jesucristo el Señor, cuando nosotros creemos verdaderamente, podrán venirnos dificultades en la vida. ¿Quién no las tiene en esta vida, en este mundo? ¿Quién no tiene problemas y dificultades? Nos podrá sacudir el viento de todas las cosas, ¿no? De todos los problemas que tenemos, pero no nos va a derrumbar porque nuestra vida está basada en la roca que es Jesucristo el Señor. Y dice, dice la palabra de Dios, miren, y continúa diciendo, En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre arena, sin cimiento. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre sobrevino a esa casa y fue grande. Cuando nuestra vida no está bien cimentada, si sobre arena, movediza, vienen las tormentas y se las llevan. No tiene cimiento, no tenemos cimiento. Por eso, en este tiempo del Adviento, es un tiempo para reafirmar los cimientos de nuestra fe, para reafirmar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo vino a nuestra vida. Y sobre esa roca que es Jesucristo, debemos construir toda nuestra vida para que vendrán dificultades, nos sacudirá la vida, nos sacudirán, pero no nos van a derrumbar porque nuestra roca es Jesucristo. Pensemos esto en la Navidad, pensemos realmente que esa es la Navidad que nosotros queremos y deseamos, celebrar a Jesús el centro de nuestra vida. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.